Ahora con Teleroda Móviles te puedes llevar este Motorola Smartphone por solo 16 euros y un consumo mínimo de 15 euros al mes. Con la mejor tarifa del mercado, 5 céntimos a móviles y fijos las 24 horas, los 7 días de la semana y a todas las compañías. No hay tarifa más barata. Motorola Flipout con 3G Internet, Wi-Fi y Android y además cabe en el bolsillo más pequeño. Ven a Teleroda y llévatelo por solo 16 euros. Más de 13.000 personas pasaron durante este fin de semana por la tercera feria de liquidación y promoción Roda Stock, que por primera vez se instaló en la Caja Blanca. Según la organización, los visitantes provenían tanto de Abacete como del resto de provincias vecinas y generaron un volumen de negocio de 226.000 euros, algo más de la previsión inicial de la organización que rebajó las cifras de ventas debido a la crisis económica. Sí, hicimos unas previsiones bastante humildes teniendo en cuenta la situación económica por la que estamos atravesando y que ha bajado muchísimo el consumo. Entonces, pues hemos superado un poquito, hicimos una previsión inicial de 200.000 euros más o menos y hemos superado esa cifra porque al final ha movido un volumen de negocio de 226.000 euros, un poquito más de lo que esperábamos. Hemos mantenido más o menos el nivel de visitas de otros años porque en la primera edición fueron cerca de 15.000, la segunda 13.000 y esta vez más o menos hemos estado en torno a esas cifras, un poco más de 13.000 visitantes. El cambio de ubicación de la feria ha sido un aspecto muy apreciado por los expositores y el público por la comodidad, acceso, instalaciones y servicios que dispone el pabellón La Caja Blanca. Sí, la verdad es que estamos cómodos, está también muy bien, antes lo hacíamos en el polideportivo, pero la verdad es que este recinto está más preparado, tiene también su calefacción, ya más cosas y sí, la verdad es que ha quedado bien, resulta muy bien. Pues a mí me parece muy bien porque está en un sitio céntrico, con aparcamiento disponible para todo el mundo y yo creo que es amplio, está bien, a mí me parece muy bien. Además, ha supuesto un ahorro de aproximadamente 100 euros para cada uno de los 40 establecimientos participantes, al no tener que pagar ni moqueta ni cañones de calefacción. Me parece muy bien porque nosotros desde el primer año estuvimos en el polideportivo y al ser esto del ayuntamiento abarata los precios, no hemos tenido que por ejemplo los cañones de la calefacción, ya los tienen aquí y nos ha salido más económico y entonces entre la crisis y los demás, prefiero aquí. Efectivamente porque es un cambio de ubicación muy favorable, primero que ha supuesto que en el presupuesto hayamos recortado una serie de gastos, es un sitio que está muy bien acondicionado para la celebración de este tipo de eventos y luego pues al público también le ha gustado mucho y bueno pues las instalaciones en cuanto a instalaciones, servicio de cafetería, bueno todo, la megafonía, la calefacción, la calefacción la hemos tenido que apagar en un montón de momentos porque debido a la aglomeración de gente pues la verdad es que es un sitio muy cálido y muy acogedor. La organización ha valorado muy positivamente estos resultados y ha agradecido la predisposición tanto de los expositores como de las administraciones colaboradoras, Diputación de Albacete y Ayuntamiento de La Roda.